Ahora, ustedes me dirán, profe, ¿y cuál es la diferencia entre los desplazados y los refugiados? Bueno, técnicamente, esto también anótenlo porque es muy importante, cuando hablamos en lenguaje de guerra, en código de guerra de desplazados, hablamos de personas que tienen que abandonar sus hogares y se desplazan dentro de las propias fronteras del país. Por ejemplo, quienes nunca abandonan el país, en este caso quienes nunca han abandonado Afganistán, pero se han movido de una provincia a otra para evitar los daños de la guerra, son desplazados. Estos, al no cruzar, digamos, la frontera, tienen la protección del gobierno, pero si el gobierno también está en disputa contra grupos insurgentes, no puede darles mucha protección. Y en cambio, los refugiados son los que abandonan, cruzan la frontera, se van a otro país para también salvarse del peligro de la guerra. Muchos de estos tienen derecho al apoyo que les brinda el ACNUR y también las convenciones de 1951 sobre la protección de refugiados. Esa es la gran diferencia, para que tomen en cuenta en la jerga, digamos, lingüística, qué significa una cosa y otra. Ahora, ¿qué pasa con el tema del control fronterizo en Afganistán? Pues resulta que los talibanes, sí, 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 esos a los que los Estados Unidos iban a destrozar, esos a los que los estadounidenses iban a tirar por ser fanáticos religiosos, por lapidar, por violar los derechos humanos de la gente. Los talibanes cobran ahora los aranceles aduaneros sobre las mercancías que ingresan al país a través de los cruces que ya controlan. Aunque los candidatos, las cantidades exactas no sean claras, pues resulta que los talibanes ahora se han convertido en el gobierno, en disputa frente al actual gobierno. Por ejemplo, hay un cruce que se llama Islam Kala en la frontera con Irán, que este pues genera unos 20 millones de dólares al mes, pues esos son 20 millones que llegan para los talibanes. Y los talibanes aprovechan ese dinero para comprar más armamento, más equipo y para entrenar y mantener a más personas. Bueno, dicho lo anterior, mis queridos alumnos digitales, es importante señalar que la interrupción del flujo de importaciones y exportaciones ha afectado los precios de los bienes esenciales de los mercados y en particular los combustibles y los alimentos. Y déjenme les digo una cosa que me parece tristísima. Es más, triste no lo que le sigue. Que en la medida que la guerra sigue teniendo lugar, la pobreza aumenta de manera desproporcionada. Prácticamente, mis queridos alumnos digitales, prácticamente, mucha buena parte de la población afgana, por lo menos una tercera parte de la población afgana, vive no en pobreza extrema, lo que le sigue, vive de milagro, pues imagínense, échale números, 13 millones de afganos bajo el gobierno que deja a Estados Unidos, 11 millones bajo el control del talibán, pobrecísimos y otros 11 millones desperdigados en casi todo el país en las zonas de disputa. Entonces, también es un tema tremendo.